Y Nuevo León a través de las fotografías es una exposición de 63 obras donde las riquezas del estado de Nuevo León quedan al alcance de los regios. José Ontiveros pudo presenciar esta galería y aquí nos lo platica. Paisajes, cultura rural, naturaleza, urbanización, edificación y sobrepoblación. Es como se retrató en cada una de las 63 obras que representaron la exposición Horizontes Temporales. Organizada por el Museo Marco Iván Regio en el marco del 200 aniversario de Nuevo León. En esta galería participaron artistas emergentes menores a 35 años que radican en el país como Diana Moya, Verónica Mar, David Nahum, Lina, Marcelo Galán, Esmeralda Nolasco, Cecil Covarrubias, Jair Jair Mesoria, Eduard Collazo y Gustavo Gamero. La ganadora de este concurso, Verónica Mar, explicó cómo en tres fotografías logró captar el Monterrey de hoy, el cual con imágenes en blanco y negro captó la edificación, la población en crecimiento y por supuesto los paisajes acompañados de la urbanización regiomontana. Esta serie que estoy presentando lleva por nombre Quebranto al Horizonte, es una serie compuesta por tres fotografías que reflejan un poco de cómo ha afectado el crecimiento vertical que se ha presentado en los últimos años en la ciudad de Monterrey y en general en el estado de Nuevo León en el paisaje urbano. Podemos encontrar aquí algunos contrastes entre clases sociales, escala humana y la altura de los nuevos edificios, así como la recesión del paisaje natural, entre otras cosas. Bueno, sin duda se ha presentado un crecimiento exponencial en la ciudad, creo que es algo por lo que se ha trabajado mucho pero hasta cierto punto se ha salido de control. Creo que en parte también trabajos como estos buscan generar un poco de conciencia también en los espectadores sobre el acceso que tenemos a nuestros propios recursos naturales y a nuestras vistas, por ejemplo, las condiciones del desarrollo vertical, entre otras cosas. Entre las obras presentadas se pudieron apreciar mujeres rodeadas de rosas, horizontes desérticos, escenas cotidianas tanto de vida urbana como de la vida del área rural, las montañas fusionadas con la ciudad. Tras recibir el premio como ganadora de este proceso de selección, Verónica Amar llevará su arte fotográfico tomado en 2022 a la Feria de Arte Mexicano Accesible. Próximamente van a estar presentándose en la Feria de Arte Mexicano Accesible, PAMA, en San Pedro Garza García durante el mes de noviembre para que nos visiten. Mientras que horizontes temporales continuarán la Galería Educativa de Marco de martes a domingo desde las 10 hasta las 18 horas, con un horario extendido los miércoles hasta las 20 horas, hasta el 20 de octubre, en el que el Regio Montano y los turistas pueden apreciar cómo la representación de Nuevo León se ve a través de las fotografías. Para Imagen, José Antiveros.